La verdad que es algo que la gente esperaba mucho, nosotros como compañeros queremos disfrutar, así que vinimos a verlo a él. Bueno, primero es Boca, y ojalá que Román juegue bien. Vuelve a Regano y juegue al fútbol, esperemos que vuelva a la alegría. ¿Qué significa para un hincha de Boca, Román? Es una gran satisfacción, es un jugador que nos ha dado siempre muchas satisfacciones y espero que hoy tenga suerte. Después, milagro no puede ser, viene de 8 meses sin jugar, pero bueno, venimos con mucha esperanza y mucha ilusión y para alimentar lo precarillo que se merece. Va a tratar de dar lo mejor y estar en el club que él siempre quiso jugar, como dice siempre, estar en el patio de su casa y es lo que ama y lo que quiere hacer. ¿Cómo va a hacer esta armónica? ¿Un día especial hoy, la vuelta de Riquelme? Es especial, hoy el doblete, verlo a Bianchi y otra vez con Riquelme. ¿Qué significa Riquelme para Boca? Para los hinchos de Boca. Sí, es el hoy, es el más grande. No, la historia es otra cosa. Es un extraordinario jugador y bienvenido al fútbol. Bueno, usted que sabe mucho de mujeres, ¿qué estilo de mujer sería Riquelme? Una mujer completa, una mujer completísima, porque hace bien todos los juegos. No mientas más, yo te mientas más. Bueno, Horacio, vuelve su ídolo, vuelve Riquelme, después de siete meses. Y después de siete meses vuelvo yo al fútbol, porque hay que ver a los que juegan bien, hay que ver a los que juegan bien. Esperemos que esté todo bien y bueno, es una alegría para el fútbol que juega Román. Muchos se enojaron con él porque, por la vuelta que dio, que no iba a jugar más en Boca, pero en cuanto entre a rodar la pelota, no va a haber oposición. No va a haber oposición. A ver si lo logro, ¿Messi es el mejor jugador del mundo? Messi es el mejor jugador del mundo ahora, pero el tipo que más entiende el juego es Román. Bien, empezaba el partido en la bombonera, la vuelta de Riquelme. ¿Quién sorprendía? Rodolfo Unión, pero estuvo bien anulado este tanto o no de Paoli. Estaba habilitado Franzoya, apenas dos minutos de juego Unión. Unión lo presionó permanentemente en la salida, así como el otro día hablábamos de Tigre con River. Sí, estaba perfectamente habilitado Franzoya. Mal anulado el gol. Aquí viene el gol de Unión. Pitana el árbitro del partido, ¿no? Es un golazo, pero hay que hablar de Facundo Saba, cómo labura, esto ya lo mostraba San Martín y San Juan, cómo labura la reanudación de juego. Los laterales, los córner a favor, los tiros libres a favor. Siempre hay algo ensayado, siempre hay una cortina. Fíjense cómo Elicio va a recibir solo, luego para poder encarar de frente, tocarla. Después la devolución de Franzoya es muy buena. Y cómo la pica Elicio, es magnífico este chico que se inició en River. Desde donde estábamos nosotros, parecía que la pelota no iba hacia el arco, sino un centro hacia atrás. Fue maravilloso. Y Unión, equipo que había sumado un punto, nada más. El segundo en la bombonera Boca. El centro de Elicio, pasado para Bianchi, que engancha y le pega el segundo palo de Aurión. Sí, definido como un delantero, Bianchi. Habitualmente esta jugada aparece por detrás de todos. Una jugada preparada. Manin, el número 12, que juega de centro delantero, que reemplazó a Chapelo. Pero apareció, para propios y extraños, en la sorpresa libre, Bianchi. De esta manera definió como un gran delantero y se puso 2 a 0 Unión. Hasta aquí, Alina, estaba bien que Urión gane 2 a 0. No era casual. Ya sobre el final del primer tiempo. Buena para Clemente Rodríguez, Riquelme. Y este último es el que dispara a derecha y la pelota se da muy cerca del palo. Créanme, amigos, que fue el único disparo de Boca en todo el primer tiempo. No estamos editando ni compilando nada. Aquí el cabezazo de Herbes. Ya en el segundo estamos, Rodolfo. Sí, señor. Boca ya por la obligación, la necesidad. ¿Cómo lo viste a Riquelme, Rodolfo? Bien, bien, bien. Acá lo vemos en acción. Sí, lo mejor de Boca junto con Herbes, muy solo. Bueno, lo que hablamos el otro día. Físicamente, aguantó en los 90. Bien, aguantó, aguantó muy bien. Mucha dinámica. Se mostró permanentemente como salida. Mirá, ahí está Riquelme. Mirá lo que hacía Riquelme. No, no es mucho. No es mucho porque el nivel de Boca es muy malo en este momento. Jugó en un 60 por 100. Lo vimos a Riquelme con un disparo, Rodolfo. Sí. Con dos seguidos los que vimos. Acá de vuelta, jugó individual de Riquelme, que engancha y le pega la pelota que se va por arriba. Una ayudita a Riquelme para tomar aire y recuperar. Por eso lo vimos dos, tres veces consecutivas en la izquierda. Descansa en ese costado. Aquí Burdizo le regala la pelota literalmente a François. Sí. Y el gol de Manin. Error otra vez en la defensa de Boca. Se la regala a la André François. Ya como decía Rodolfo, este remata fuerte al palo. Sabés que me llamó la atención cómo Burdizo dudó toda la noche entre salir obligado a tener a Riquelme. Pablo Mañines, el que termina convirtiendo. Viste que habitualmente juega 4-4-2 y los centrales revolean la pelota. Bueno, obligado a tener a Riquelme. Hacía que los dos centrales no la tengan que revolear. Dudaron un montón y le dieron un montón de veces la pelota que dio. Riquelme a Palacios, que engancha para el centro. Remata fuerte al palo izquierdo de Preafán. Otro centro de Riquelme. Riquelme fue claro protagonista. Rodolfo, como vos lo decías. Sí, porque realmente me llamó mucho la atención el susto por momentos de algunos jugadores de Boca. Escuchen, acá aparece Silva para el descuento. El centro es de Herbes. Ganó muy bien Unión.